Octubre, mes de turrones. ¿Qué les parece este turrón? ¿Se ve delicioso? Sí, se ve buenísimo, ¿no es cierto? Bueno, unos muchachos se han puesto a vender turrones, quieren vender turrones. Justamente, Santiago Alvarado está acá conmigo. Santiago, bienvenido a Promoviendo. Gracias, muchas gracias. ¿Eres estudiante de Administración de la Universidad de Lima? Sí, efectivamente. Y cuéntame, ¿cuál es la idea? ¿Te quieres poner a vender turrones? Sí, en realidad la idea comenzó un poco de la nada. Mi socio César, él es muy metido y su familia siempre ha sido muy metida en el tema de los postres y a raíz de eso un poco llegamos a los turrones. Pero tú querías tener un negocio. Claro, de todas maneras. O sea, vimos la oportunidad de apuntar el turrón hacia un segmento que probablemente no estaba muy explotado en el tema del turrón, porque yo creo que hay mercados que están bien saturados con el tema del turrón. Y queríamos simplemente explotarlos, cambiar un poco la presentación, cómo se come, dónde se come y cuándo se come. Vamos a intentar hacerlo. Ya, y para eso ustedes le han cambiado, por ejemplo, la envoltura, la caja, la presentación. Claro, lo primero que hicimos fue, si queríamos apuntar un segmento A, B, teníamos que cambiarle definitivamente la presentación. La presentación de los turrones ahorita tradicionales no tienden a apuntar ese segmento. Pero de todas maneras teníamos que tener un excelente producto de fondo porque si no el empaque bonito no va a vender nada. Y conseguimos eso. O sea, buena calidad del producto y buena presentación del producto es una combinación básica, ¿no es cierto? Exacto. De todas maneras, juntando esos dos vimos cómo le podíamos dar un mayor valor agregado. Y así salimos un poco con la idea del delivery. Entrar a tiendas cuando somos tan chicos es un poco difícil posicionarse por tiendas. Entonces, comenzando con el boca a boca y el delivery y Facebook en realidad, fue que comenzamos a vender y... ¿Y qué tal la venta? Mejor de lo que esperábamos en realidad. Bueno, eso ya es bastante, ¿no? O sea, si tienes una meta y te va mejor. Además, hay un tema con el delivery que me parece interesante. El turrón pesa, ¿no? Claro, el turrón pesa. Cada turrón es un kilo. Nuestra presentación es un kilo. ¿A cuánto lo estás vendiendo? 20 soles cada kilo. ¿Con delivery incluido? Si es que pides más de 4 turrones en adelante, o sea, de 4 kilos en adelante, el delivery es gratis. Si no, hay una tarifa dependiendo de dónde estás. ¿Quién hace el turrón? Tenemos un excelente panadero que los hace, de verdad. Tiene unas cualidades espectaculares, tiene una paciencia. La miel hace específicamente para el turrón, la masa, todo es espectacular. O sea, es un turrón pensado y diseñado para ustedes, para la marca de ustedes, que es, ¿cómo se llama? La estación. Ya, envoltura y todo, y está envuelto bastante bien. O sea, están tratando de romper el mercado, digamos. De todas maneras, creo que romper el mercado es un poco soñar todavía para nosotros. Somos un producto artesanal, en realidad. O sea, no manejamos una cadena de producción. Somos solamente dos personas en la empresa y tenemos algunas personas que, se podría decir, subcontratamos para ayudarnos con el delivery. La gente que quiera probar lo que este par de chicos están interesados en hacer, tienes un Facebook que está en este momento en pantalla. Y los teléfonos también son esos. A esos teléfonos que están saliendo en este momento en pantalla, te pueden llamar. Claro. De todas maneras, los teléfonos son de mis socios y míos. Nosotros tomamos el pedido. Amigos, aquí tienen ustedes una empresa que está prácticamente en la sala de partos. Están naciendo. Son chicos jóvenes, quieren hacer un negocio y quieren meter un producto en un segmento de mercado donde supuestamente no se consume tanto y le están haciendo toda una estrategia. ¿Qué les pareció? Nos parece interesante y a los jóvenes nosotros siempre los apoyamos. Seguimos con el programa.